Bienvenidos al momento de la activación con cojín ancestral del servicio de sincronización. Estamos transitando el anillo solar del mago entonado blanco. En la luna auto existente del búho. Día número 8, octava blanca. La humildea refina la meditación. Chakra corona. Plasma radial Dali. Olón planetario. Ubicación polón norte y familia terrestre polar. Olón humano. Articulación codo de la mano derecha. Tono entonado. Quín 5. Serpiente entonada roja. Arquetipo galáctico al iniciado serpiente. Que transmite. Mi cuerpo es la ermita que contiene el conocimiento del lado oculto de las cosas. Y recuerda que somos el complemento formativo que transformará tu vida.